El Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá, al finalizar el aislamiento obligatorio, identificó que una de las brechas sociales fue la cobertura de la población, causada por la falta de recursos económicos y de tiempo para los traslados a los espacios deportivos y culturales, ocasionando problemáticas como el bienestar emocional, psicológico y social. Además, por la falta de actividad física en las familias, se evidenció el problema de obesidad, entre otras problemáticas de salud. La estrategia del Instituto En Tu Casa fue una oportunidad que tuvimos desde el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de la ciudad de Zipaquirá para poder contribuir en todo lo que tiene que ver con la transformación social de nuestra ciudad. Llevar los servicios misionales en deporte, cultura y actividad física fue todo un reto, por eso más de 150 profesionales aportamos para llegar de manera virtual a todos los zipaquireños. Y ahora que estamos ofreciendo nuestros servicios misionales de manera presencial, podemos tener la oportunidad en deporte y cultura de llegarle a más de 7 mil niños y jóvenes de nuestra ciudad. Y en temas de actividad física de poder atender a más de 15 mil personas con las diferentes estrategias que estamos utilizando. De esta forma, la pandemia para nosotros fue una oportunidad de que el Instituto estuviera cerca de todos los zipaquireños. Por lo tanto, desde el programa Muévete por tu Bienestar, se desarrollaron actividades para fomentar la actividad física, dando un alcance mensual en ciclovía en tu barrio de 1,512 personas, miércoles por tu salud, con los usuarios de los bancos obteniendo un total de 205 personas. Recréate en tu conjunto, 190 personas impactadas. Instituciones educativas municipales con actividad física y recreativa se benefician 2,694 niños y niñas adolescentes en promedio. En las caminatas ecológicas diurnas y nocturnas, 1,500 personas han participado en actividades. Además, actividad física para personas con condición de discapacidad en fundaciones son 271 personas beneficiadas. Zipaquirá, tierra de artistas, con los convenios Marco Colaboración con las instituciones educativas municipales, presta el servicio con 18 escuelas artísticas y culturales que contribuyen a la cultura, impactando así a 2,180 personas. Además, con el programa Zipaquirá al son de la guitarra, junto con otras tres escuelas artísticas y culturales, el instituto llega a las juntas de acción comunal con una cobertura de 461 personas. El programa Zipaquirá, tierra de campeones, dentro de la estrategia Instituto en tu Casa, llega con ocho escuelas de las instituciones educativas municipales, beneficiando a 1,557 niños, niñas y adolescentes. Asimismo, esta estrategia identifica a los talentos deportivos y los futuros campeones del municipio. De esta manera, logramos la transformación social, disminuimos las brechas en el ámbito deportivo y cultural.